El tener un equipo de misioneros conlleva mucho trabajo, gracias a Dios estamos formando un equipo, cada quien sabe sus funciones, aunque requiere de mucha organización, es algo que disfrutamos porque todos colaboramos en el proceso y la parte más especial es cuando tanto el equipo de Estados Unidos como las personas de aquí de Guatemala se pueden unir. Disfruto mucho eso, que aunque no hablemos el mismo idioma, el saber que nos conecta el mismo Señor, el mismo amor y un solo propósito, eso es lo que más valoramos, la unión, y ahí se va la barrera del lenguaje, se va la barrera de las culturas y pues Cristo es el único que importa y el que hace que aunque no entendamos sus idiomas, sí podemos entender parte de sus corazones a través de las casitas, jornadas, visitas y es una experiencia muy especial. Mi nombre es Rosa, estoy encargada de la cocina. Para mí es un placer poder servirles con los deliciosos alimentos, para que ellos puedan tener mucha energía, ir a construir esas casitas a las aldeas donde mucha gente lo necesita. La parte más difícil cuando vienen los grupos, creo que es levantarse muy temprano, 3 de la mañana, 4 de la hora de levantarse cuando hay grupo aquí en Guatemala. Me llamo Daniel Lara, trabajo en Misión Paraíso desde hace 11 años. Lo más difícil es preparar todo lo que es la herramienta, los materiales, porque lleva un procedimiento, un tiempo, que antes de que vengan ellos, unos 2, 3 meses, entonces nosotros ya empezamos a preparar todos los materiales para que el día que ellos vengan, ya todo esté preparado para que no tengamos ningún contratiempo y que hagamos el trabajo y que nos funcione de maravilla y gracias a Dios en estos 11 años hemos trabajado excelente. Pues cuando vienen nuestros equipos aquí a Guatemala para las familias es una gran bendición porque ellos no tienen cómo sobrevivir, ellos necesitan un hogar, entonces ellos están infinitamente agradecidos con los grupos por la ayuda que ellos dan, no sólo material sino que reciben también la Palabra de Dios. Si ellos no conocen la Palabra de Dios, entonces nosotros sembramos una semilla que tal vez no va a dar ya de inmediato, pero va a quedar sembrada y en un momento Dios va a hacer la obra y esa semilla va a brotar. Me llamo Johanna, soy una de las enfermeras de Misión Paraíso. Lo que más me gusta cuando vienen los americanos a Misión Paraíso es que les puedo servir a ellos, y ellos pueden servirle a nuestra gente guatemalteca en las diferentes necesidades. He visto que las personas impactan por ver la unidad que hay en el grupo de americanos, la forma en que ellos trabajan, ver el amor de Dios que está en ellos, vienen por amor para enseñarles la Palabra de Dios a través de una casita, o de víveres y de jornadas americanas. Si yo tenía que describir a la staffa de Paradise Bound, hay tantas palabras que puedo elegir, pero también es muy emocionante y amable. Ellos están extremadamente ayudando. Ellos como Nemo y nuestros otros drivers también, que nos ayuden a irnos donde necesitamos y ayudarnos. Yo veo Dios trabajando por la staffa de nosotros, que nos ayudamos cuando llegamos a nosotros, y nos ayudamos a las instrucciones que necesitamos. Es increíble para ver la gente que está listo, y emocionada, y emocionada, y emocionada, y emocionada. La staffa de Paradise Bound Ministries es una bendición a todos los equipos que vienen. Yo puedo pensar de muchas formas de ayudar a nuestros equipos, desde que limpio nuestras habitaciones, hasta que tomamos mejores alimentos, hasta que siempre tengamos todo listo para nosotros. Pero también puedes ver en sus faces la alegría que tienen en servirnos. Ellos aman a Jesús. Ellos son definitivamente un equipo de ellos mismos, comprometidos a servir, y su impacto en nosotros es enorme. Y ellos son una parte muy importante de la ministra. Quizás ha estado pensando por meses que quiere venir a un viaje misionero. Yo le insto a que lo haga. La experiencia que va a tener aquí no se puede decir en palabras. Alguien puede llegar y mostrarle fotos, o contarle qué fue lo que pasó, pero no se compara con vivirlo personalmente. Misión Paraíso se caracteriza por el no solo ayudar económicamente, sino espiritualmente. Y no solo a los guatemaltecos, sino también a los misioneros que vienen. Pasan una semana en oración, en devocionales, estudiando la Palabra de Dios, y regresan con una nueva perspectiva de vida, con una nueva manera de pensar, con una nueva llenura espiritual en sus vidas. y pues les invito a que lo hagan. Es una bonita experiencia. y te va a que lo hagan. Y te va a que lo hagan. Y te va a que lo hagan. Gracias.